Este jueves ha comenzado una nueva edición de la iniciativa Melilla Mobile Zone con el objetivo de promocionar las compras en los comercios de la ciudad autónoma. Según ha informado la presidenta de Proyecto Melilla, Sofía Acedo, en la mañana del jueves ya se había superado la descarga de bonos del año pasado para efectuar la compra en cualquiera de los 205 establecimientos adheridos a la campaña. Concretamente, Acedo ha explicado que a las 10 y media de la mañana del jueves se habían solicitado 2.300 bonos, mientras que en 2014 se descargaron en total cerca de 2.200. Del mismo modo, ha resaltado que hasta el mediodía del viernes había 3.900 vales bajados de internet y que aún queda la tarde del viernes. Por este motivo, ha resaltado que el objetivo de Melilla Mobile Zone se ha cumplido porque se está incentivando el comercio local. Porque llevamos 3.900 bonos emitidos y todavía queda toda la jornada de hoy. Por lo tanto, no está siendo un exitazo. Ayer me pasaban un dato a las 10 y media de la mañana que llevábamos emitidos 2.300 o 2.200 y pico bonos que ya venía superando la cifra de la anterior campaña en los dos días. Allá a las 10 de la mañana y hoy estamos 3.900. O sea que estamos encantados. Se nota que las fechas invitan a las compras, como os dije, el día que presentaba la campaña. Además, nos traslada desde la empresa, incluso desde ACOME, Enrique Alcova, de la Asociación de Comerciantes, que están contentos porque es verdad que se están incentivando mucho las compras. Y nos queda toda la jornada de esta tarde, que además un viernes por la tarde siempre invita a salir más porque seguramente haya menos responsabilidades que el resto de días de la semana. Ha subrayado que medidas como la que se está llevando a cabo desde Promesa sirven para revitalizar el comercio en Melilla. Máxime cuando este tipo de campañas se llevan a cabo en una época donde se compran y se hacen más regalos. En cuanto a los sectores que más éxito están teniendo, Sofía Cedo ha resaltado que el área de textil y de zapatería son los más fuertes. Depende, textil y zapatería normalmente. Es donde más se consume. Pero bueno, verdaderamente todo un poco. Pero es verdad que textil y zapatería, calzados siempre son como los fuertes. Pero en realidad hay descuentos, hay bonos descargados de todos los establecimientos. Por último, ha señalado que a pesar de haber dado publicidad al país vecino para que vinieran a beneficiarse de las ofertas de los establecimientos melillenses, Acedo ha señalado que es muy complicado cuantificar si hay o no más presencia de marroquíes para realizar las compras.